Colombianos, decidimos las dos organizaciones ponernos de acuerdo por ustedes. Vamos a trabajar en conjunto, vamos a ir a las calles el 22 y el 29. Y durante la semana del 24 al 28 vamos a hacer plantones en todo el país para oponernos no solamente a la tributaria sino a toda esta planadora de reformas que nos quieren meter a las malas. Vamos juntos a las calles, unidos. ¿Qué hay de las marchas, Demar? Pues, doctor Fernando, ya no habrá una marcha sino que habrá dos. Una el 22 de octubre y otra marcha el 29 del mismo mes. Se han reunido ayer personajes como Piero Osaga, como Andrés Elguri Rodríguez de Medellín, quienes hacen parte de esos voceros que están promoviendo la marcha de No Más Petro, no a las petrorreformas y unidos contra las iniciativas que pretenden convertir a Colombia en un apéndice de Venezuela. Pues muy bien, se ha confirmado precisamente que va a haber esas dos plantones o esas dos marchas en el país 22 y 29 de octubre. En un momento de esta organización se había discutido muy profundamente si se hacía o no la del 29 de octubre. Algunos decían que no porque el 29 de octubre coincidía con la fiesta de los niños. El caso es que por fin se pusieron de acuerdo y decidieron que iba a hacer dos marchas. Así que muy atentos a lo que digan los organizadores. Que vuelvo y les repito, es el Grupo de Mesa Nacional por la Libertad, liderado por Elguri Rodríguez. Entonces hay 35 líderes más detrás de ellos que están detrás de las marchas, que están pendientes. Y también está Pierron Saga, con quien ya hemos hablado aquí en la Hora de la Verdad y que fue el organizador de la manifestación del 26 de septiembre. Esta marcha del 22, una especie de adelanto en momentos, doctor Fernando, en que se debe estar discutiendo la reforma tributaria en la plenaria del Senado de la República. Esto va a ser bien interesante. Vamos a ver si el 22 sí se les da el tiempo para poder discutirla. El 22 de octubre es un día sábado y el 29 también es un día sábado para que ustedes se organice. Vamos a ver cómo nos va en estas nuevas manifestaciones. Muy bien, vamos a ver qué sucede en este país, por Dios. Caer en manos de Gustavo Petro, y usted lo ha dicho, es que quieren convertir a Colombia en un apéndice de Venezuela. Eso es demasiado Venezuela. 6 millones de venezolanos, cuando menos, están comiendo el pan del destierro. Una cosa es que alguien se quiera ir, por alguna razón de Colombia, a buscar otro horizonte, a buscar otra cosa, con el derecho a volver cuando le venga en gana. Y otra cosa es que tenga que salir, porque hay hambre, porque no hay medicamentos, porque lo matan, porque no hay seguridad. Más de 6 millones de venezolanos en el destierro. Y ese es el ejemplo, ese es el modelo que nos proponen. Dios bendito, Dios bendito, lo que está pasando.